La propuesta de la diputada Luzmar Garriota ganó este jueves especial atención en el Parlamento Cubano. Los parlamentarios cubanos, al igual que todo el pueblo de Cuba, reiteramos a Hugo Chávez Frías, que lo admiramos y queremos mucho, que confiamos en su capacidad de resistir y vencer, por lo que desde la cúspide de nuestra suprema aspiración cubanísima, martiana y fidelista, le estamos deseando su pronta recuperación, a la vez que ratificamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional y ante cualquier circunstancia, a la hermana República Bolivariana de Venezuela en esta nueva batalla. Fue entonces cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, sometió a consideración la propuesta, la cual encontró el respaldo unánime del Parlamento. Y les propongo por eso que como Marda indicó, este sea nuestro primer acuerdo, expresar nuestra entera solidaridad con Hugo Chávez. Los que estén de acuerdo, por favor. Recoge así al Parlamento el sentir del pueblo de Cuba.